Hola amigos, sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 41 y en esta ocasión Gideia Sassi nos enfrentamos a TCN Bueno, como ustedes ya saben, esta alianza siempre contra nosotros va con todo, ¿no? Bueno, no con todos, con una sola persona, en fin, iba a ser una guerra difícil, obviamente Y teníamos que hacer en esta ocasión el camino 3 en la primera sección Me tocó llevar un equipo muy diferente a lo que suelo llevar en esta temporada Llevamos a Hulkling, Valkyria y a Antorchumana Todas van a ser peleas específicas y comenzamos en el camino 3 Hulkling contra Venom Venom se beneficia del nodo global, es defensor del nodo de Flourish Y nada más tengo que estar pendiente de que si él llega a ganar armadura Me va a bloquear mis poderes Entonces, tengo que esperar tantito a que se quite el bloque a poderes pasivo Para poder tirar ese especial Entonces, ¿vieron? Consiguió la armadura Aquí ya conseguí las perforaciones Tengo sinergia de Valkyria Que aumenta un poco más incluso el daño de perforación en el enemigo cuando lo golpeas Y aquí nada más estamos esperando a que tire especiales Baiteándolo lo más que se pueda Mi Hulkling es rango 4 Entonces, las ventajas igual Está por 200 Las ventajas duran un chingo Y pues bueno, lo bajamos sin problema alguno Ahora nos tocaba bajarnos a Mordo en el siguiente nodo Que realmente Mordo no se beneficiaba en nada en este nodo Era más que nada un Mordo normal Decidí no utilizar la prelucha Así es como me mandé Porque necesitaba bajarme Bueno, mantener la prelucha para la siguiente pelea Entonces, sí Está yendo una pelea un poco lenta Más lenta de lo normal Porque obviamente cuando utilizas prelucha de antorcha humana Pues es todavía mucho más rápido Y aquí tire mi especial 2 Entonces dije, ok, no puedo atacarlo Porque si lo ataco cuando está aturdido Sin que sea aturdimiento pasivo Pues sí me puede eludir Y me va a hacer daño Entonces aquí ya nada más tiramos puro golpe fuerte Corrimos con la suerte de que no nos tiró especial 3 Pero no me iba a matar Uno de los especiales 3 que menos daño hace Es el de Mordo Entonces tenía también potenciador de vulnerabilidad Estaba súper chilling Entonces, ahora sí Activamos la prelucha Porque teníamos que bajarnos a este Mephisto Bloqueé algunos golpes al inicio de la pelea Para conseguir cargas de Smolder De incineración Igual cuando Mephisto consigue cargas de incineración Él va a pues rampearme Incrementar mi daño de incineración Y por lo tanto incrementar el daño que yo le hago Afortunadamente olvidé que el nodo de masoquismo estaba activo Intenté hacer parry y luego golpe fuerte sin ver Ni siquiera cuando estaba activado Bueno, me había anulado la parada Pero pues bajamos a ese Mephisto sin problema alguno No tiene mucha ciencia en ese nodo Sobre todo si no se beneficia en Orban y nada Entonces fue súper sencillo Y ahora sí, chavos Nos tocaba bajarnos a Ant-Man Future Versión del futuro Me mandé con Hulkling Hulkling es una muy buena opción Para bajarse a Ant-Man en este nodo O en cualquier otro nodo también Es buena opción, ¿ok? Entonces, mi estrategia aquí, ¿cuál es? Conseguir mi especial 2 Tirarlo cuando tenga yo mi imbloqueable Aquí lo consigo Después de ese daño que le hago Pum, consigo especial 2 back to back Dejo que me tire ese especial 1 Lo bloqueo completamente Y aquí espero tantito A que cambie al modo de alto voltaje Porque pues recuerden Hulkling es inmune a alto voltaje Por lo tanto, no me va a hacer daño Cuando golpeé al Ant-Man en este modo Entonces aquí volvimos a cargar especial 2 Gracias al potenciador de cósmico que utilicé Intercepto con especial 2 en su bloqueo Pero pues ya saben que el daño de Hulkling Incluso bloqueo Pues te hace bastante daño Y pues bueno, bajamos a ese Ant-Man del futuro Sin problema alguno Y ahora nos tocaba Valkyria, amigos Perdón Utilizar a Valkyria contra Jessica Jones Recuerden, Jessica Jones Activa imparable Inbloqueable Entonces Valkyria es una de las mejores opciones Para bajarse a Jessica Jones En este nodo Estaba siendo muy agresiva al inicio de la pelea Por lo tanto estaba yo golpeando Golpeando la normal Eso provocó que consiguiera una barra de poder Pero pues no pasa nada Una vez que Valkyria consigue una carga de perforación Ya puedo ignorar el imparable Cuando llega a sus 10 cargas Mis especiales no le van a hacer tanto daño Obviamente porque voy a estar Con 5 desventajas de debilidad No tenía ninguna ventaja de bastión Que son las que me permiten Bueno, incrementan el tiempo para Bueno, el chance de poder purificar desventajas Entonces sí, vean Vean nada más Qué tan agresiva estaba siendo Valkyria Y pues otra vez tuve que golpearla La tuve que golpear de nuevo Así de que vete para allá Estate quieta Recuerden, Valkyria purifica desventajas Más no desventajas dañinas Es decir, alto voltaje, hemorragia Esas yo no las puedo purificar Vieron que cuando yo tiré especial 1 Me había puesto 10 debilidades Y logré purificar 5 Eso es gracias a la habilidad singular Las cargas de bastión que tengo Logré purificar esas desventajas Más no las dañinas Esas no se pueden purificar Entonces ya de aquí se comportó Un poco mejor la Jessica Jones Ya la tenemos a 6% de vida Decidí no golpearla Después de ese especial 2 Me fui directamente a lo más seguro Y la bajamos sin problema alguno Perdimos algo de vida Por las desventajas que nos llegó a aplicar Y ahora sí, curamos a Hulkling Porque nos tocaba una pelea más En esta guerra Nos tocaba bajarnos a Penny Parker En el nodo 48 Nodo de fallo Donde te pueden poner flaquear Y nada más tengo que estar pendiente de eso Ok Hulkling no se beneficia Al nodo global de ataque Sin embargo Es una de las mejores opciones Para Penny Parker Porque la perforación Hace que su penetración de bloqueo Sea increíble Por lo tanto Cuando Penny Parker Tiene su escudo Pues obviamente Con 3-4 golpes en defensa Le vas a poder quitar Todo ese escudo Que hace que te haga bloqueo automático Entonces aquí vean Espero pacientemente Que se expire ese flaqueo Porque ya se iba a activar en mi La golpeo en defensa Vean nada más 4 golpes Le quité casi todo su escudo Vuelvo a golpearla en defensa Consigo mis perforaciones Mi bloqueable Tiro especial 2 Y consigo de vuelta Mi especial 2 Vuelvo a tirarlo Y aquí no conseguí mi especial 2 Ahí ya consiguió su especial 2 Pero aquí dije Ya está muerta 7% de vida Especial 2 Back to back To back to back Se parece a un Corvus Es increíble Hulkling Y bueno amigos Les enseño esta parte Porque era el final Hace unos momentos Ahora que estoy grabando el video Mi compañero Del grupo 2 Era el último nodo Que faltaba Era el jefe Le iba a dar con diablo Y vean nada más Cómo va la puntuación TCN ya había terminado Tenían mejor tiempo Que nosotros Por lo tanto Si moríamos En esta pelea Perdíamos Pero afortunadamente Mi compañero Se bajó A ese Nick Fury Sin problema alguno No sé con cuánta vida Terminó Porque la verdad Ni lo vi Nada más estaba enfocado En ver si lo bajaba o no Y pues sí amigos Terminamos Esta guerra Con cero bajas Wow Que sí se puso a trabajar Kike Este fin de semana Vaya que tuvo trabajo Solamente murió Una vez TCN Estuvo muy cerrada La guerra chavos Ya sabíamos De antemano Que ante ellos No le íbamos a ganar Por tiempo Por lo tanto A la hora yo de asignar Decidí ir mejor Con opciones Más seguras Que arriesgar Y hacer mejor tiempo Aún así Nuestro tiempo No fue malo Fue muy bueno Pero obviamente Comparado al tiempo De TCN Nos ganaron Por muchísimo Entonces Sí Al final De cuentas Esa fue Ese fue la riesgue De ellos Y de hecho Una de las muertes Que tuvo TCN Fue con fantasma Ellos llevaron Como a 11 fantasmas Y murieron Contra una fantasma Utilizándola ella Contra un long shot En un nodo En el nodo de interceptar ¿Se acuerdan Cuando me morí dos veces? En ese mismo nodo Yo no suelo mandar Fantasma ahí Porque es muy arriesgado Por lo mismo Un especial 2 O especial 1 Que haga con las cargas Negativas Y karmas Positivas Te manda lobby Entonces sí Eso fue lo que les pasó Y pues bueno Al final de todo Pues ganamos esta guerra Me encantó Me encantó Esta manera de ganarles Con cero bajas Una guerra perfecta Amigos Esperemos Y esto solamente Siga subiendo Y sigamos con las cero bajas El resto de la temporada Y si seguimos jugando De esta manera Y también de la manera De la guerra pasada Que ya vieron Que solamente cometimos Un error Tengan por seguro Que vamos a recuperar Ese top 3 En esta temporada El top 1 Lo veo difícil Pero no imposible Todo va a depender De cuántas veces Pierda GT40 Por el momento Creo que no han perdido Y de hecho Creo que en esta guerra Derrotaron a Salty Por lo tanto Ellos van a subir Muy posiblemente A primer lugar Dentro de poco Pero ya nos va a tocar Próximamente contra ellos Así que Pues tenemos que hacer Lo mismo que hicimos Contra TCN TCN tiene una Es una de las alianzas Que tiene mejores defensores Sobre todo en rangos 5 Rangos 4 Maxeados Etcétera Porque pues es una alianza Super wave Entonces sí Si pudimos hacerle Cero bajas a esta alianza Podemos hacerle Cero bajas A cualquiera Es cuestión nada más De concentrarnos Y vamos a ver Esperemos Y podamos continuar Con esta Este tipo de guerras Con cero bajas Y pues sí chavos Ya saben que si les gustó Este video Pues pueden dejar su like Suscribirse si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Que hagan el video Y ahora sí Sin más Yo me despido Nos estaremos viendo En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye